El objetivo 12 de los ODS, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propuestos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, aspira a instaurar modos de consumo y de producción sostenibles. Veremos las interacciones que existen entre esos ODS y los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible basándonos en tres de las metas, que son la 12.2, 12.3 y 12.4 y dando algunos ejemplos concretos. Estas tres metas preconizan una gestión sostenible y un uso racional de los recursos naturales, una reducción del volumen de residuos alimentarios por habitante y una reducción de las pérdidas de productos alimentarios y una gestión ecológicamente racional de los productos químicos de los residuos. Para producir alimentos utilizamos recursos naturales, energía y también generamos residuos a lo largo de todo el proceso. El proceso que va del cultivo o de la cría a la transformación industrial del supermercado tiene un fuerte impacto en la calidad de nuestro medio ambiente. Veremos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, la necesidad de agua para producir un kilo de alimentos varía de 700 litros para un kilo de manzanas a 19.500 para un kilo de carne de vaca. Un tercio de la producción alimentaria destinada al consumo humano se pierde o se derrocha. Es decir, 1.300 millones de toneladas por año según un estudio hecho por la FAO en 2013. La producción alimentaria perdida aumenta inútilmente el impacto de la agricultura y ello afecta nuestros recursos naturales. Es decir, el suelo, las reservas de agua, la biodiversidad y el clima. Las emisiones derivadas de estas pérdidas se estiman en 3,7 gigatoneladas de CO2 por año. O sea, somos el tercer país emisor de gases de efecto invernadero después de Estados Unidos y China. En 2007, la capacidad de la tierra de regenerarse se evaluó en 11.900 millones de hectáreas globales, mientras que la huella ecológica de la actividad humana se elevaba a 18.000 millones de hectáreas en todo el mundo. ¿Qué es la huella ecológica? La huella ecológica de una población humana mide la superficie necesaria para producir los recursos y absorber los residuos que produce. Ello demuestra que el ritmo de explotación de los recursos es menos importante, es más bajo para garantizar una larga vida del stock de capital natural del planeta. La población mundial alcanzará 9.500 millones de habitantes con una demanda alimentaria más fuerte que hoy en 2050. Y las proyecciones estiman un aumento de la demanda alimentaria en un 35%. El objetivo de desarrollo sostenible 12, que abordaremos aquí, reconoce el papel esencial y transversal del consumo y la producción en el desarrollo sostenible. Presenta una oportunidad de generar sinergias con los otros ODS. Y es lo que veremos a través de algunos ejemplos. El primer ejemplo que veremos se refiere a la gestión del suelo cultivado y su vínculo con el cambio climático. Es decir, el ODS 13. Tanto en lo que se refiere a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero como la adaptación de los sistemas de producción. La agricultura representa al mismo tiempo una fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también un pozo, ya que permite almacenar carbono. Por ejemplo, la iniciativa 4 por 1000 lanzada por Francia en la cumbre climática de 2015, la COP21, tiene como objetivo principal mejorar la captura de carbono en el suelo. Se trata de una sinergia entre la protección del suelo y del clima. La iniciativa tiene en cuenta también la seguridad alimentaria de la población, o sea que contribuye al objetivo de desarrollo sostenible 2, y la producción de la biodiversidad, que es el ODS 15 y también el 14. Asimismo, contribuye a volver más coherente la gestión y el uso racional de las tierras agrícolas. Son más coherentes con respecto al objetivo de reducción de la pobreza, que es el primer objetivo que aspira a mantener el acceso de los más pobres a los recursos económicos y el control de las tierras. Por último, llevar a la práctica esta iniciativa requiere instituciones capaces de proporcionar el marco necesario a través del objetivo 16, y depende de que realmente se pongan todos de acuerdo y se asocien en pro del desarrollo sostenible. El objetivo 12 también aspira a que los consumidores reflexionen sobre su relación con los objetos utilizados, los residuos generados y su impacto en el planeta. Los residuos domésticos, por ejemplo, tendrían que ser considerados como recursos y no como residuos. Las prácticas vinculadas a la economía circular del compostaje para la metalización valorizan el potencial agrícola o energético de estos residuos. El uso del compost procedente de los residuos permite mejorar el contenido de materia orgánica del suelo cultivado y así contribuye a la captura del carbono, es decir, a la acción climática. También permite mejorar la fertilidad del suelo, o sea, reducir el uso de fertilizantes, aumentando la productividad, la seguridad alimentaria y la salud de la población. Permite también mejorar la biodiversidad, o sea, que conserva los ecosistemas y la calidad de los recursos hídricos. En cuanto a estos, a los recursos hídricos, el ODS-6 sabemos que la agricultura utiliza muchísima agua dulce, lo que plantea un verdadero reto al suministro de agua sostenible, es decir, el objetivo 6-4. Pero el consumo sostenible, la reducción de residuos permitirá disminuir la sobreexplotación de recursos hídricos y mejorar la calidad del agua gracias a una reducción de la contaminación. El consumo responsable provoca una producción responsable y minimiza los residuos, minimizando la cantidad de energía asociada a la gestión de los mismos. Alienta a utilizar los recursos naturales y la energía de manera eficaz y a implementar infraestructura sostenible, lo que permitirá garantizar a todos el acceso a los servicios básicos, a puestos de trabajo verdes, ecológicos y a una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida.